Amor, esperanza, prosperidad, salud, felicidad, paz, harmonía, compromiso, abundancia, trabajo, éxito. La Red Estatal de Buitacas Públicas desea que esta Navidad sea brillante, traiga alegría, amor y encienda un año nuevo lleno de luz y esperanza. ¡Feliz Navidad, 12 de baño 2021! Consejo Estatal para las Culturas y las Artes Gobierno de Chiapas